La estructura física de una persona de repente de baja estatura, más débil, más flaco y lo que hace es a través de la energía o la fuerza del oponente usarlo a mi favor para yo poder controlarlo, reducirlo a través de palancas, de llaves, estrangulaciones y de esta forma usar la fuerza de forma más eficiente para poder controlar a una persona de mayor peso o de mayor fuerza. Para eso nos sirve el Yu Jitsu, otro para que nos sirva otras cosas. Bueno, ese es realmente el arte marcial, pero tiene muchas implicancias, por ejemplo ayuda mucho con el tema de la autoestima, ayuda mucho con el tema del desempeño físico ayuda mucho también con el tema de desarrollar tus habilidades sociales en los niños, hoy por hoy que tenemos niños que tienen muchos problemas de bullying les ayuda mucho con eso, a las mujeres que hoy se ve a cada rato problemas con las mujeres de agresiones contra mujeres, entonces ayuda mucho alimentar la autoestima, el poder de la persona el poder defenderse, el poder de sentirse que soy independiente y tengo la fuerza para poder decir que no entonces realmente hay muchas implicancias en cuanto a las artes marciales y obviamente las personas que practican las artes marciales la practican porque fuera de un tema físico al final cuando entran se dan cuenta que es mucho más que eso, que tiene otras connotaciones. ¿Y qué es lo que te motivó a ti a abrir tu academia Tinkasuo? Bueno, en realidad yo conocí el Jiu Jitsu en el año 98, no había acá en Chiclayo, me encantó la forma, yo ya había practicado otras artes marciales como el karate, como el tai, el kickboxing, pero realmente nunca había visto algo tan eficiente en el manejo de la fuerza, o sea, una técnica muy pulida entonces me llamó mucho la intención y empecé a buscar dónde entrenar, en Chiclayo no había obviamente entonces tuve que salir al extranjero, a otros lados de Perú a poder entrenar y me encantó y en el camino uno de mis maestros, que es Pablo Salvatierra, que es uno de los mejores a nivel del norte me dijo que yo debería enseñar, yo nunca quise enseñar realmente, yo quise simplemente ser competidor porque amo mucho lo que hago, pero en el camino pasó eso, y empecé a enseñar en Trujillo y hoy por hoy cuando regresé a Chiclayo, muchas personas que ya me conocían acá en Chiclayo me pidieron que por favor enseñe, y es así como empecé a abrir el arte marcial acá en Chiclayo. Acá en Chiclayo, y dime, ¿por qué el nombre? ¿Tiene algún significado? Tink es de equipo y Kazuo es un nombre japonés que significa guerrero de paz que en realidad para mí resume mucho el tema de lo que es el Jiu Jitsu, que es el uso de la no fuerza que es el arte suave, que es el uso de la energía del otro para poder contrarrestarlo entonces por eso le puse el Tink a Kazuo, que es un nombre japonés y ese también obviamente es la raíz de donde proviene el Jiu Jitsu. ¿Y hace cuánto tiempo ya aproximadamente ya tiene, desde ver desde el 98? Mira, como academia instituida tenemos como 8 años 8 años ya formando campeones acá en Chiclayo, nacionales, internacionales Ah, ya hay campeones en la ciudad de Chiclayo, de tu academia De mi academia, sí Ah, mira, ¿cuántos? Sí, tendremos unos 8 o 9 campeones en diferentes categorías categorías absoluto, también tenemos campeonas femeninas Ah, mira Que ese es uno de mis proyectos para este año, que realmente era para el 2020 pero vino pandemia y nos estancó un poco más pero hoy por hoy el proyecto de la academia es tener más representantes femeninas Chiclayanas obviamente en los podios a nivel nacional Entonces, nosotros, bueno, en mi caso una de las formas de retribuir al Jiu Jitsu lo que el Jiu Jitsu me dio a mí es poder formar más campeones chiclayanos y posiblemente tendría campeones internacionales o que se empeñen en otros lados del mundo ¿Hay bastantes ramas del Jiu Jitsu? En realidad no, o sea, el Jiu Jitsu es uno solo pero como tiene innumerables técnicas cada persona elige una técnica en particular para desarrollarla más pero en realidad es un solo arte marcial ¿Y a qué llamamos técnicas? Sí, técnicas son diversas llaves, estrangulaciones con las que puedes reducir a las personas Entonces, algunos pueden ser, por ejemplo, kimuras, palancas de brazo algunos pueden ser palancas de pierna algunos se especializan en estrangulamientos pero al final todo pertenece al Jiu Jitsu ¿Y cuánto tiempo tienen que estudiar ellos o practicar el deporte para que sean? Para que avancen al grado Bueno, en realidad el tiempo depende de cada uno De cada uno De cada uno ¿Por qué? Porque cada persona tiene un ritmo diferente cada persona tiene actividades diferentes situaciones diferentes entonces en cuanto más horas le den al Jiu Jitsu más rápido avanzas Siempre hay sus expresiones que le decimos los prodigios que avanzan muy rápido pero no es de lo común Normalmente en el Jiu Jitsu te demoras Pucha, si eres muy rápido seis años, siete años Pero, por ejemplo, si más no recuerdo en mi caso yo me denomé como ocho años, nueve años en adquirir mi cinturón negro ¿El cinturón negro es el máximo ya? El máximo dentro de... Sí, es el máximo como que es considerado ya el maestro del arte Obviamente que también hoy por hoy en la actualidad el Jiu Jitsu obviamente ya está de forma global desarrollado Entonces es mucho más fácil Antes cuando yo entrenaba no había academias en Chiclayo tenía que irme a otros lados trabajar en otros lados para poder entrenar Hoy por hoy es mucho más accesible ¿Y hay más academias? Hay más academias Todo también está en internet que también te da una opción para que tú puedas aprender de cierta forma Entonces está más globalizado y el Jiu Jitsu es uno de los artes marciales que más está trayendo resultados también a nuestro Perú Tenemos muchas personas deportistas que están yendo al extranjero dando muy buenos resultados ¿Tú eres el único cinturón negro en la ciudad de Chiclayo? Soy el único cinturón negro en la ciudad de Chiclayo certificado por la Federación Brasileña y también tengo una certificación internacional que es importante el tema de las certificaciones porque es un aval de tu trabajo Hoy por hoy en el deporte hay muchas personas que son empíricas en lo que hacen y como que no tienes una garantía de lo que estás enseñando Entonces yo siempre recomiendo eso porque también han llegado a mi academia muchas personas que por ejemplo han tenido malas experiencias con el arte pero realmente no ha sido el arte sino ha sido donde lo han aprendido Entonces porque obviamente si te vas a una persona que no es tan profesional que no ha llevado ciertos cursos que no ha llevado cierta metodología obviamente te vas a decepcionar pero no es el arte sino es el lugar Entonces siempre yo aconsejo para cualquier tema no solo para el deporte sino también para el tema profesional que siempre busquen a personas certificadas con el tema del deporte ¿Y si no lo practican bien ¿podrían lesionarse? Obviamente Yo recibo muchas personas que han tenido lesiones por ese tema por falta de un profesionalismo en la enseñanza Entonces eso es importante porque al final lo que yo hago soy un promotor del Jiu Jitsu acá en el Chiclayo tengo mucho tiempo siendo muchas personas me conocen como promotor de esto y hoy varias academias se están abriendo a partir de eso y que me da mucha felicidad que ya el Jiu Jitsu se esté expandiendo mucho ¿Han sido tus alumnos? Algunos de ellos sí Algunos de ellos son amigos míos Tengo alumnos míos que hoy están por ejemplo en Argentina que ya son cinturón negro en Brasil que son cinturón negro y a partir de un sueño que empezó hace mucho tiempo en el 98 y hoy por hoy se ha propagado Entonces yo me siento muy feliz de eso porque obviamente lo que me gusta está creciendo en la ciudad y ver más personas practicando el arte que a mí me gusta es una super paga para mí Súper lindo Dime, ¿y al día cuántas horas hay que dedicarle al Jiu Jitsu? Yo recomiendo que al menos una hora diaria mínimo tus cinco horas a la semana para que como que estás en un proceso regular por decir así pero por ejemplo cuando yo era competidor yo entrenaba seis horas al día entrenaba seis de la mañana entrenaba una de la tarde y entrenaba ocho de la noche entonces obviamente que eso te trae un resultado en muy poco tiempo avanzas y tienes un resultado entonces yo como te dije al principio yo nunca pensé enseñar mi motivo siempre era ser competidor y no por demostrar sino que me gustaba pero en el camino pasó lo de enseñar y ahora por eso yo te digo yo tengo las dos partes o sea tengo el entrenamiento como cualquier otra persona pero también tengo la parte competitiva entonces por eso es que también puedo formar más campeones porque obviamente yo también he pasado por ese proceso y puedo compartir un poco de eso a las personas ¿Y los apoyan a las competiciones que hacen? ¿Sienten el apoyo de las autoridades? Bueno realmente el deporte en Perú es muy poco apoyado es bien difícil tener algún apoyo pero si tenemos empresarios locales que nos conocen por relaciones que nos apoyan en algunos de los campeonatos tenemos algunos auspicios por ahí que nos ayudan con el tema de los pasajes o las inscripciones o cosas así pero obviamente sería mucho mejor desempeño obviamente con un mejor apoyo debería ser apoyado así como el fútbol ¿no? Claro, exacto Hay muchos deportes acá en Perú que les falta mucho apoyo Sí, hay muchos deportes en Perú que les falta apoyo y que sin embargo están trayendo muchas preseas para el Perú ¿no? Hace ayer hay un amigo mío que ha ganado el campeonato nacional de Chile oro en dos modalidades con traje y sin traje ¿no? Entonces y nadie como que ¿Cómo con traje y sin traje? O sea, con traje el juicio se hace con kimono se llama el kimono el traje y sin traje es con una licra nada más como una lucha ¿no? Entonces en esas dos modalidades ha ganado campeonato oro para Perú ¿no? Pero no lo ves en las noticias no lo ves en esto Que debería deberíamos faltarlo Sí, y así un montón de personas hay un Gustavo Carpio en el extranjero representando el Perú y así hay un montón de chicos ¿no? que están representando el Perú ¿Y chicas? ¿Ya hay ganadoras? Chicas hoy por hoy en Chiclayo bueno, tengo tres competidoras que ya han ganado nacionales ¿no? Y nada y sigo trabajando en eso porque la idea es tener más ¿no? Entonces muchas veces las personas o las mujeres ven como que medio violento ¿no? pero cuando una vez se dan la oportunidad de poder practicarlo ellas se dan cuenta que es algo muy beneficioso para ellas por el tema del peso a las chicas mucho les preocupa el tema del peso y cuando entran o sea tienen una bajada muy grande de peso bajan de peso obviamente porque el arte marcial lo exige tiene mucha exigencia física entonces bajan muy rápido de peso tengo chicas que entraron muy gorditas por decir con una obesidad uno una cosa así y hoy por hoy tú las ves y están recontrafit ¿no? Entonces sí y fuera de eso como te digo fuera del tema físico también está la connotación psicológica en chicas más empoderadas más seguras de sí mismo que les ayuda en su carrera profesional o en sus estudios ¿no? Entonces tiene varias cosas el Jiu Jitsu que te enamora por decirlo muchos beneficios Dime y los que entrenan Jiu Jiu Jitsu el Jiu Jitsu ¿tienen que comer? ¿tienen alguna dieta? En realidad yo como de todo y no me mantengo mal pero este si es que ya vas a un nivel de competencia obviamente y hay un desgaste mayor tienes que complementar con algunos este algunos extras como suplementos ¿no? una glutamina una proteína ¿no? de acuerdo al peso también porque hay pesos que requieren más comidas carbohidratadas otras personas que quieren bajar necesitan un poquito ajustar eso y más tema proteico entonces todo depende de la persona ¿no? pero en realidad en general no yo realmente como de todo ¿no? me comen todo pero si es importante suplementarse porque obviamente hay un desgaste físico ¿no? hoy por hoy lo que comemos no es de lo mejor ¿no? entonces y a partir de los 30 años ya hay que cuidarse mucho más hay que cuidarnos mucho más yo que lo sé y dime una cosa ¿el Jiu Jitsu a qué público va dirigido a qué edades? bueno en realidad MECAEMIA enseñamos desde los 5 años hasta 70, 80 años si deseas hacerlo porque como te digo el principio del Jiu Jitsu es conocido como el arte suave ¿ya tienes alumnos pequeñitos? sí, tengo alumnos pequeñitos como 6 personas 6 niñitos 8 niñitos que realmente son este no son tan regulares por lo mismo que son niños a veces se aburren después vuelven pero la idea también es formar eso ¿no? la idea también es formar eso el tema de la parte de los niños ¿no? la disciplina y todo eso sí, obviamente ¿y cuántos alumnos tienes en total? mira, ahorita manejamos una cartera de 40 alumnos ¿no? de 40 alumnos con una más o menos los regulares son 25 a 30 alumnos ¿no? pero normalmente se maneja así 40 alumnos por horarios por horarios están separados en 3 o 4 horarios depende de la cantidad de alumnos y bueno ahorita con las lluvias bajó un poco obviamente por el tema del tráfico y todo esto que está poco accesible pero ya estamos recuperando en 2 horarios ahorita y normal ¿no? y si ellos se inscriben en tu academia ¿les dan un certificado de que están acabando avanzando? claro, obviamente yo soy ahorita en Chiclayo como te decía el único con con la facultad de poder certificar a otras personas ¿no? ay que bueno entonces este ese certificado no solo me avala de manera nacional sino también de manera internacional entonces ahorita hoy por hoy gracias a Dios este con el trabajo que venimos haciendo con la academia este hemos podido lograr eso como equipo ¿no? entonces es un logro también para nosotros ¿no? ¿cómo cinturón negro? porque eres el único acá cinturón negro acá en la ciudad de Chiclayo ¿cómo es ser cinturón negro? ¿hay cinturones de otros colores? es el blanco empiezas como blanco luego pasas azul morado marrón y el último es el negro el negro entonces el cinturón negro es lo que te avala que tú ya has pasado por todas las etapas que ya conoces mucho de las técnicas es más más que las técnicas los principios de cómo 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 se mueven las técnicas y con eso te avala como para que tú puedas enseñar ¿no? muchas veces hay personas que no son ni cinturón azul o por ahí y se dedican a enseñar y es donde pasa lo que te comentaba de los problemas de las lesiones ¿no? entonces todo tiene un proceso ¿no? entonces este la única persona certificada para poder enseñar es un cinturón negro y si en tu localidad no hubiera bueno podrías ser un instructor que es un cinturón morado pero antes de eso no si dentro de tu ciudad hay un cinturón negro lo que yo más te aconsejo es que entrenes con un cinturón negro ¿no? porque es más seguridad más capacitado y todo eso porque si he visto que se lesionan muchas veces cuando no hacen bien la técnica hay lesiones a veces hay fracturas ¿no? hay esguinces ¿no? entonces este obviamente que no es muy común porque al final el Jiu Jitsu es el único arte marcial que te permite entrenarlo al 100% ¿por qué? porque si tú estás que te duele una llave tú tienes la facultad de rendirte y ahí acabó el tema ¿me entiendes? entonces no puedes llegar hasta el punto de que haya la lesión entonces todos los días puedes entrenar físicamente al 100% no como en otras marciales que hay un golpe y tú creas o no el golpe sí te deja ¿no? y al día siguiente tu rendimiento no es igual por el tema del golpe mira este boxeador que le golpearon la cabeza y cómo quedó imagínate y eso sí y el boxe es un deporte que yo he hecho me gusta mucho pero realmente en el transcurso del tiempo imagínate cuántos impactos recibes en la cabeza esto me gusta del Jiu Jitsu porque te da empoderamiento también a la mujer ahorita que vivimos en un mundo machista donde hay bastantes golpeadores ¿no? exacto cobardes las mujeres se empoderan al menos te da el espacio para tu poder de alguna manera evitar ¿no? de alguna manera defender o demorar al oponente ¿no? para que tú puedas pedir ayuda yo nunca incito a las personas a la violencia o a confrontar justo hoy en la mañana antes de venir para el canal un alumno me preguntaba cuántas veces yo había tenido este tipo de peleas y yo le dije en realidad muy pocas ¿no? máximo en toda mi vida habrán sido cinco ¿no? y esas cinco en ninguna lancé un golpe simplemente reduje al oponente lo controlé lo calmé y se acabó el tema que evitaste los problemas evitaste los problemas porque al final muchas personas entran al arte marcial por querer aprender a pelear pero cuando ya entiendes el arte marcial la mejor pelea es la que no se hace ¿no? la que se evita pero se evita de una manera exacto ¿me entiendes? entonces eso también pasa por hoy hay mucho bullying con los niños hay muchas agresiones a las mujeres ¿no? y a través de esto también la mujer aumenta su autoestima y su seguridad y también puede poner un freno porque a veces la violencia es el último recurso después de otros tipos de violencia como la psicológica entonces si estás en un tema psicológico la mujer tiene el poder en este caso de decir hasta acá no más y cortar esa relación y ya no llegar hasta la última instancia que es el tema que es el maltrato exacto ¿me entiendes? entonces eso ayuda mucho también a la mujer ¿no? a tener más seguridad de ella misma a ser independiente que tenga un poco más de poder en esas cosas ¿no? que bonito y dime ahorita en la actualidad hay cupos disponibles como para que se puedan inscribir la gente que nos está viendo claro están todos invitados es más siempre me pueden escribir al canal o a mi número celular ahí está apareciendo ¿ese es tu lugar de calle Condor Canqui? calle Condor Kunca calle Condor Kunca Condor Kunca Los Libertadores ¿no? este queda como que en la avenida Salaberry dos cuadras antes de edificios Condominios Colibri Urbanización Libertadores Ajá y este todos están invitados a ir a la academia ¿qué es Condor? ¿qué dices? Condor Kunca calle Condor Kunca 106 Urbanización Libertadores ahorita la acomodan si no te preocupes como Condor Kunca ahí está ya la colocaron y ese es el teléfono donde se pueden comunicar contigo 993454450 me pueden escribir por whatsapp pueden pedir una clase de prueba gracias a todos los televidentes de tu canal estoy viendo el reportaje entonces quiero mi clase de prueba y pueden ir ver cómo es el tema tienen tres días de clase de prueba yo también tengo también puedes ir allá con tu reportero si quieres para que pruebe un poco y nada y se pueden beneficiar de eso y si les gusta bienvenidos y dime ¿tienes una página donde la gente pueda seguirte? en instagram me encuentras como TeamCasuo arroba TeamCasuo JJ y pueden ver la cantidad de campeonatos que tenemos pueden ver también las chicas que entrenan con nosotros si es que eres mujer y quisieras ver cómo se entrenan con las chicas o los niños también entonces ahí en ese instagram tú puedes chequear todo mira excelente y justo en el 22 de abril ya cerquita nos estamos yendo a un campeonato nacional en Trujillo que se llama TNT este campeonato vienen todas las personas de Perú y es en la modalidad te decía Noji que es sin traje es el 22 de abril en el Coliseo Abelino Cáceres dime cuando ustedes hacen sus presentaciones ¿es incómodo el uniforme? en realidad no es parte del arte marcial o sea el arte marcial es como dices es un arte entonces tiene que tener su ceremonia entonces el traje es parte de la ceremonia el traje también se usa como arma dentro de sí hay estrangulaciones que se hacen con el kimono entonces tú piensas que es un traje ¿el kimono es el cinturón? no todo todo el traje entonces con el mismo traje te pueden ahorcar te pueden asfixiar te pueden controlar entonces también esas técnicas las enseñan en Tinkasuo en Tinkasuo los esperamos para que aprendan todas las técnicas con kimono sin kimono y obviamente todos están invitados y ya tienen sus días gratis de prueba se comunican ahí que se comuniquen a tu número y te manden un mensaje ajá vi el reportaje en tus mañanas con B así que voy a ir a mis días de prueba exacto y están totalmente invitados y los pueden dar ¿qué les puedes decir a las personas que todavía sienten un poco de temor del Yu Jitsu? que en realidad por su nombre como le digo es el arte suave que no se guían por las apariencias que no supongamos que la mejor forma de ver si una oportunidad es para ti es que lo intentes entonces inténtelo vayan vayan a un par de clases y si les gusta bienvenido sea van a descubrir un mundo totalmente diferente que les va a ayudar mucho y ahorita que vivimos en este mundo Dios mío todo lo que se ve de frecuencia todo entonces una buena opción así es muchas gracias Paolo Castañeda Chocano de la escuela de Tincas tengo que mirarlo porque es muchísimas gracias agradecida contigo a ti cuando tengan un evento así nos vienen y nos informan y nos cuentan de qué se trata la invitación posiblemente después del campeonato porque posiblemente vamos a tener también varios y que ganen vienen y nos enseñan el regalo pues para fomentar nosotros este deporte que es muy bonito genial voy a tomarte la palabra no solo a los futbolistas sino también mira tantos deportes nos han traído de ajedrez también han ganado un concurso has visto a los hermanitos a nivel tantos deportes que hay que apoyar tantos deportes que hay que promover porque nos apoyamos acá en el programa muchas gracias gracias Paolito cuídate mucho bendiciones bueno ya regresamos en tus mañanas con vez después de la pausa comercial ya volvemos